La mayoría de los estacionamientos, tanto públicos como de centros comerciales, están incumpliendo el reglamento actual, debido a que se establece que deben de contar con un seguro de daños, así lo aseguró el presidente de la Comisión de Actividades Económicas, Fernando Rocha. Ya existe un reglamento, pero hasta el día de hoy no se cumple. El reglamento es muy claro y nos dice que todos los estacionamientos o pensiones que tengan más de 100 cajones, para poder estar en funcionamiento, necesitan contar con una póliza de seguro para hacerse responsable de cualquier daño que pudiera pasar adentro de dicho establecimiento. También nos dice que si el estacionamiento o pensiones tiene menos de 100 cajones, para poder estar funcionando, se tiene que tener una carta de compromiso, donde el dueño, titular o responsable de dicho establecimiento, se va a ser responsable de cualquiera de los daños que pudieran suceder dentro del establecimiento. Nos hemos dado cuenta de que llegas a alguno de estos establecimientos y lo primero que ves es un letrero donde dice no nos hacemos responsables por los daños que puedan pasar, entonces la ley ya existe, pero hasta el día de hoy no se está cumpliendo. ¡Gracias!